¡Hola chicos fantásticos! ¿Qué tal estáis? Hoy estoy un poco pachuchilla, me duele la muela, me duele un poco la cabeza el tiempo está así un poco revuelto, pero bueno, yo me he puesto de rojo que me habéis dicho que me favorece y bueno, os voy a grabar este vídeo donde os voy a hablar de decoración pero en este caso no va a ser de mi casa, sino va a ser de la casa de mi hijo mayor Bueno, y un punto de la decoración, sabéis que por supuesto son los cuadros yo tengo cuadros aquí en esta casa de Desenio ya sabéis que Desenio pues te lo pone muy fácil porque bueno pues tienes un amplio catálogo donde elegir, puedes elegir el marco, el tamaño personalizarlo un poco, también en la página te dan ideas de hacer como combinaciones incluso tienes hasta plantillas, pues ellos ya te dan como queda bonito dos grandes, dos pequeños, tal, tal, bueno, un poco así entonces yo ya os he enseñado en otro vídeo que en esta casa tengo marcos de Desenio y Desenio otra vez contactó conmigo y justo estaba en este momento y dije mira, yo para mi casa no, pero le vais a mandar a mi hijo entonces, Livia y Jaime eligieron los cuadros que ellos quisieron se los han enviado y también Jaime nos va a enseñar donde los ha puesto bueno, los que tienen en la habitación de aquí, de su cuarto, de aquí de casa ya os lo enseño en otro vídeo, pero bueno, os lo vuelvo a enseñar aquí tiene estos como, lo tiene en la zona de la música en este mueblecito, puso aquí este tocadiscos vintage, la lamparita y puso estos dos cuadros que son guitarra y tocadiscos y quedan muy chulos eligió en este caso el marquito así, en tono natural y queda muy guay también el que tenemos en el baño, que nos encanta y bueno, aquí en esta parte que tenemos entre la ducha y la pared tenemos estas balditas y aquí está este que pone Siri, quita mi maquillaje bueno, pues también creo que queda buenísimo entonces puedes ir eligiendo pues los marcos según tu decoración y aquí creo que queda ideal y aquí en mi rincón del café también tengo estos que también son de diseño también os los enseñé pero bueno, son con motivos cafeteros una cafetera, este más pequeñito lo tengo ahí bueno, creo que quedan muy bonitos en este rincón y aquí en este rincón, que es así más nórdico pues tengo estos dos que también me encantan de hoja de eucalipto y de hoja de palmera y aprovechando el momento os voy a decir que ahora tenéis un pedazo de ofertón con mi código, que es una de 50 y os dejaré también abajo el enlace a la página de diseño porque diseño siempre está, es puntero en cuanto a la que se llevan a las tendencias a los abstractos hay muchísimas temáticas en cuanto a las láminas pero bueno, siempre es puntero en cuanto a lo que está de moda y ya sabéis que diseño nunca nos defrauda tengo dos hijos que tienen 24 y 22 años y los dos están independizados bueno, este año se me han independizado Hugo ya lleva bastante tiempo independizado porque se dedica al fútbol y cada año pues juega en un equipo y por tanto, pues si no es un equipo que esté aquí cerquita de casa pues siempre tiene que vivir fuera entonces bueno, pues son casas que o bien les proporciona el club o casa que se alquila él en fin este año lo tengo por la zona de Ciudad Real concretamente en Socoyamos y mi hijo mayor Jaime este año está en Madrid por las mañanas está trabajando y por las tardes está haciendo un máster chico responsable donde los haya bueno, él lleva un tiempo saliendo con una chica de también de allí de Madrid se llama Livia y este año pues han decidido probar a vivir juntos y bueno, ella también trabaja os cuento un poco porque les costó bastante encontrar casa en Madrid están los alquileres carísimos y eran sitios súper, súper pequeños o sea, a mí me mandaba y me decía mami, 900 euros o 1000 euros y era un loft o sea, era una cocina pegada con el salón y en el salón un sofacama o sea, pisos de 35 metros muy pequeñitos y muy caros no había un problema de urgencia puesto que Jaime su abuelo por parte del padre vive allí y sus tíos y todo y él estaba viviendo en casa de su abuelo y ella estaba viviendo en casa de sus padres entonces no había tanta urgencia por eso yo le dije no os precipitéis vamos a esperar y seguro que sale algo y efectivamente a través de una conocida del abuelo de Jaime tenía un piso alquilado en una zona que tiene bastante buena comunicación y de metros y tal y entonces se iban los inquilinos pero no les podía no tenía fotos no tenía nada era un piso que a priori bueno, por las condiciones al ser conocido tampoco les pedía tantos meses de fianza bueno, no había inmobiliaria de por medio eran bastante buenas condiciones el alquiler era más bueno el piso era más grande y lo que pasa que bueno pensábamos que iba a ser un piso antiguo como así es es un piso antiguo pero que tiene posibilidades entonces yo os voy a enseñar la primera el primer vídeo que me mandaron nada más que entraron nosotros llevábamos días comentando madre mía decía mi hijo mami miedo me da y yo decía a mí lo que más miedo me da es el suelo porque el suelo yo creo que es muy importante y yo me imaginaba pues este suelo de terrazo antiguo, feo que no tiene mucho arreglo la verdad es el suelo pero bueno resultó que tuvimos suerte y el suelo era de estos de madera de estas de espiga así tipo como las que habían antiguamente pero es que ahora eso se vuelve a llevar y yo dije este piso tiene posibilidades me mandaron un vídeo no voy a poner íntegramente todo el piso pero sí que os voy a poner la parte de la habitación de ellos que es lo que más impactante me ha parecido el cambio o sea la habitación era como estáis viendo ahí pintada de rojo la ventana con mucha oscuridad yo lo que es la habitación de como estaba se los enseño el cambio que ha dado ha sido espectacular han pintado toda la habitación de blanco lo han hecho todo ellos y le han dado así un rollo nórdico parecido a la habitación esta que tengo yo aquí ahora incluso se ha copiado la lamparita la lamparita ha puesto la misma esta esa lámpara realmente bueno es una pantalla que venden en Ikea y creo que vale sobre 19 euros y a mí me parece preciosa muchísima gente la tiene tanto para interiores como para exteriores es de fibras naturales y es súper chula entonces han puesto eso luego encima de la cama lo que es en el cabecero han puesto también una tirita de madera que también es nuevo en Ikea sabéis que en Ikea está el típico estante de cuadro se llama Moslanda ha sacado más y yo le dije si pones dos de estos así seguidos que son rollo natural te quedará muy chulo para poner ahí cuadritos o cualquier historia te quedará bonito el cabecero de la cámara feísimo y lo han quitado y las mesitas también eran feísimas y también las han quitado nada las han sustituido una por un banquito de estos de Ikea y la otra pues una baldita poco más se necesita para cambiar una habitación tampoco hay que hacer una gran inversión y luego lo que sí para mí es el puntazo total 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 de la habitación ha sido que la ventana la ventana estaba así como metida hacia adentro y yo empecé a investigar y le mandé todas estas fotos le dije tienes que hacer algo así muchas plantas le pones como está muy oscuro le pones algún visillo básico pero que sea blanco y que le dé porque ahí os va a entrar luz si ponéis plantitas naturales van a estar ahí bien y bueno efectivamente así lo hicieron y el resultado no me puede gustar más me parece precioso de todas formas ayer le llamé por teléfono y estaba en la casa y me hizo una grabación él y os lo voy a dejar aquí porque hablamos por videollamada y él me enseñó bueno os enseñó a vosotros como está ahora su habitación y también como está el salón que son las dos cosas por las que han empezado a a descentrar un poquito la casa voy a llamar ahora a mi hijo que está justamente en la casa así lo veis y que nos enseñe en la casita como la están dejando de chula a ver si nos lo coge Jaime ay que guapo que está mi chico vale bueno bueno que pasa les estaba contando a mis salidoras que tienes ahora en la casa bueno que ha cambiado mucho de como estaba eh menudo ya te digo ya te digo sí sí oye ahora has pillado justo por irnos de lavadoras ah sí de sábado claro que está baratito el fin de semana que aprovechas ¿haces? muy bien eso me gusta es un chico muy responsable de lavadoras ¿qué te hago? ¿empezamos por la habitación o por dónde? sí bueno enseñarles un poquito si quieres empieza a enseñarles tu habitación lo que has cambiado de lo de la la ventanita esa que tenías bueno es que me encanta como ha quedado eso ya se lo eso ya se lo así como entrando que se ve voy a dar la vuelta a la cámara ¿vale? sí venga mira ¡joo! pero es súper además hoy la noche está súper bien porque está como el día medio regulado sí no sé si se ve bien se ve perfecto vamos hemos puesto aquí una especie de escuadra de madrita y bueno la idea principal era que que nos cortasen la medida de ahí a ahí ¿sabes? sí pero como no había opción porque otro día pues dijimos nos la acompañamos con las escuadras y con las madridas luego liberé hice unas plantitas ¡joo! qué chulo ¿de quién fue la idea? ¿de quién fue la idea? ¡ah! ¡jajaja! de la madrid fue mía porque yo dije jolín esa ventana menudo cambio y es verdad genial queda chulísimo así ahora es una maravilla la verdad sí no sé si se verá pero bueno sí que se ve se ve perfecto y otra cosa Jaime enseña un poquito también el suelo que el suelo era una de las cosas que decíamos madre mía ¿cómo será el suelo? pensábamos que el suelo iba a ser de este de terrazo o de ese feo y me dice no es así una madera como raro y es que es súper vintage es un parque de ese que había antes tipo espiga bueno enséñalo enfoca un poquito el suelo mira es súper guay mira qué suelo es un piso que tiene tiene posibilidades la verdad hemos pintado blanquito y pero un cambio solo con pintarla y con tres cosas cambiamos es increíble la lámpara se la han copiado de la mía hay que decirlo también pero que sepas que no no me acordaba que la tuya era exactamente esta sí pues la mía es esa la mía es la misma nos hemos hipiado sí pero queda muy bonita esa lámpara además es una pantalla que venden en Ikea que vale creo que 19 euros una cosa así casi todo es de Ikea eso es de Ikea eso es de Ikea también eso es de Ikea eso de ahí también creo la barrita esa también sí esto está bastante guay también qué chulo en principio no nos gustaba la pintura esta ya empezamos en pintarla blanca pero es que tiene como una especie de enterado entonces no se puede pintar sí y bueno la hemos estado casi pintando bueno esto esto también es de Ikea esta maldita que la tienen muy buena en la habitación en el negro la típica de Ikea la moslanda se llama claro cuando la han ido esto no sé que tiene esto me lo regalaste sí eso lo compré yo en el chollos exacto eso y bueno luego tenían aquí queda bastante guay que es un rededor que tenía un cubre de rayadores que estaba ya abandonado luego has pintado de blanco y luego el cuadrito este de Ikea no esto de Ikea y esto a ver si se ve eso es de Zara ¿no? de Zara sí pues ha quedado la entrada bastante para ver sí es que los dorados le van muy bien a esa casa ¿qué más? a ver ¿el salón? ah bueno el salón el salón oh que chulo normal yo qué sé como era también es que el salón era de de otros colores que hemos tenido que pintar también nada despídete de los cincuentásticos besito un besito guapo chao bueno ¿qué os ha parecido a que está quedando chulísimo de momento solamente os hemos enseñado una parte que es lo que ellos han cambiado un poquito y aún está en proceso porque el salón bueno pues tienen todavía que hacer cosas y tal pero simplemente con una pintura como cambia con unos pequeños detalles son casas de alquiler en las que no nos vamos a gastar mucho dinero por ejemplo ahora en el tema de los baños y en la cocina yo también les he dado unas cuantas ideas y cuando lo tengáis si queréis también si os gusta este vídeo os lo puedo también ir enseñando porque yo sé que muchos tenéis hijos que también se están independizando y estos vídeos son interesantes porque te dan ideas te dan ideas y te inspiran un poco super bien y ahora os voy a enseñar los cuadros que ellos han elegido porque los que os he enseñado antes de diseño son los que tenemos en esta casa os voy a enseñar Jaime con más detalle y con un vídeo ya mejor grabado los cuadros que ellos han elegido para su salón y su habitación y su pasillo el primer cuadro que elegimos de diseño fue este que nos encantó desde el principio nos parece super guay y el marco que es lo que le da lo sitúa digamos en la entrada es doradito toda la entradita la hemos elegido en blancos y dorados entonces aquí el cuadro queda a mí me parece que queda genial con el espejo también en dorado en fin muy chulo bueno luego en el salón tenemos tres cuadros más estos dos por un lado que son una especie de combinación de arte abstracto con el marco en madera y es el tamaño más grande decidimos ponerlos así porque claro era tan grande la pared detrás del sofá que pensamos que uno solo iba a quedar un poco pequeño y queda bastante guay a mí me gusta mucho y luego en el otro lado del salón tenemos uno más solitario bueno solitario no porque está ahí con el cactus también del mismo tipo de cuadros creo que es de los más vendidos de la página tiene el marco en madera también y también es de arte abstracto así que mola bastante a mí me gusta como queda ahí también el rinconcito este queda chulo obviamente todo esto está en crecimiento todavía faltan muchas cosas pero bueno es bastante chulo y esos dos también y bueno lo último lo tengo aquí en la habitación no sé si se ve bien se reflejan las plantas a ver si os lo puedo enseñar ahí está es muy guay ¿a que sí? y hemos elegido el marco en blanquito porque como la habitación es rollo nórdico pues creemos que queda bastante bien luego lo hemos puesto en el centro de la habitación creo que es el tamaño intermedio de cuadro y nada más eso es todo espero que os guste la cama está así porque me acerco ahora la tenía bien hecha nada más que un besito y nada espero que os gusten los cuadros adiós os vuelvo a recordar que ahora en diseño con mi código tenéis ese descuentazo y bueno por aquí os dejo los días y también os recuerdo que ese descuento se aplica a los posters ¿vale? lo que es el contenido luego el marco no está incluido en ese descuento ¿vale? es un descuento aplicable solamente para los posters pero ya es una pasada o sea te ahorras un montón de dinero bueno pues nada ya me voy a despedir estoy un poco jodida yo creo que se me nota es que me duele esta muela un montón tengo que ir al dentista yo creo que me está saliendo ya el juicio ya era hora y me cuesta un poco hablar habla así un poco rara bueno un besito a todos recordad que os quiero gratis y que los lunes los miércoles y los viernes tenemos una cita aquí en el canal de los cincuentásticos no me faltéis muah no me faltéis no me faltéis no me faltéis no me faltéis Gracias.